Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta, ¿qué es hoy? Tercera ya, tercera jornada, ¿no? Cuarta. Cuarta jornada del quinto seminario internacional visitando las descolonizaciones africanas, 50 años de independencia de Guinea Ecuatorial. Bueno, lo primero supongo que será, me toca presentar, bueno, me toca presentarme. Yo soy Ester Mayoco Ortega y, bueno, tampoco tengo mucho que decir sobre mí, la verdad, solo que estoy encantada de que, bueno, pues el comité organizador, el Centro de Estudios Afrohispánicos de la UNED me haya invitado a moderar en general esta mañana, porque me vais a tener que aguantar también luego en la segunda parte, en el taller. Este, y bueno, la verdad es que breve, ¿no? Eso por mi parte, solo eso, presentarme y poco más. Y lo gustoso realmente que es presentar a, bueno, a las dos personas que son realmente las protagonistas de la mesa de esta mañana. En primer lugar, Trifonia, Melivea o Bono. Bueno, supongo que no hace falta muchas presentaciones, pero como esto nunca está de más, ¿no? Pues las hacemos, ¿no? Trifonia es doctoranda en estudios interdisciplinares y políticas de igualdad en la Universidad de Salamanca. Y, bueno, una ya conocidísima escritora que tiene ya, bueno, pues varios libros publicados y algún otro a punto de publicarse. Entre otras obras, Herencia de Bimbendé, La Bastarda o La Albina del Dinero, ¿no? Este, esta mañana, Trifonia nos va, tiene una ponencia, una conferencia que se titula La calle es mi madre, la calle es mi padre, penalización cultural de la diversidad sexual en Guinea Ecuatorial. La verdad es que yo estoy expectante y encantada y esperando a ver qué nos tienes que contar en esta mañana. Y, en segundo lugar, tenemos a Verónica Ñengono. Verónica es doctora en filología hispánica por la Universidad de La Laguna. Y, bueno, fundamentalmente, en la actualidad lo que desarrolla es una profunda actividad docente, ¿no? Ella es profesora en la UNGE, en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, y también profesora en el Colegio Español de Bata. La conferencia de Verónica, que es la segunda, ¿no?, la ponencia de Verónica, que es la segunda en la mesa de esta mañana, se titula La condición de la mujer en la Guinea Independiente. Y, bueno, yo casi, casi, sin más, casi voy a dar paso ya aquí a las protagonistas de la mañana. Vamos con un poquito de retraso, una medio horito de retraso. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece, es que primero va a dar su ponencia trifónia, a continuación Verónica y, a continuación, ¿vale?, después de las dos, pues abrimos un turno de debate, preguntas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues, nada, cuando quieras, trifonía, todo tuyo. Sí, pero no sé, en la diapositiva no. ¿Qué pasa? ¿No se abre? Tendré que irme ahí. Servicio técnico. ¿Se oye, no? Bueno, en primer lugar, mis disculpas por cambiar el título de la conferencia. Es decir, en la conferencia, digo, el trabajo está en proceso de investigación. Es muy difícil investigar sin recursos. Entonces, yo cambié el título y voy a hablar de la diversidad sexoafectiva, la homosexualidad en línea ecuatorial, pero a partir de mujeres LGTBI, mujeres que han tenido que ser madres de manera forzada, porque el otro trabajo está en proceso. Lo siento, Aranzadi, ya me están mirando. Entonces, voy a hablar de la maternidad como terapia de conversión de la homosexualidad a la heterosexualidad, no a la heteronormatividad. Como iba diciendo, hay un problema de fondos, que necesito más tiempo y más dinero para poder irme a Bata, poder irme a Nobón, poder irme a Arriaba y poder entrevistar a personas que tienen que ver con el título del anterior trabajo. Muy bien. Y luego, yo voy a hablar de la diversidad sexoafectiva desde el punto de vista de la maternidad forzada. No es un trabajo que tiene ya conclusiones establecidas, pero sí es un… creo que es necesario abrir un debate sobre la temática LGTBI en línea ecuatorial. ¿Por qué? Porque es un tema que todo el mundo sabe que existe, pero que todo el mundo niega. De tal forma que cumplimos 50 años, lo festejamos, está muy bien, pero también creo que podríamos… es una oportunidad para hablar de una cuestión que oficialmente todo el mundo está negando. El trabajo está centrado en la tradición fan. Dentro de las entrevistas que llevo realizadas sobre maternidad forzada, bueno, son 22 entrevistas por ahora y están todas transcritas. Pero entre las entrevistadas hay personas de diferentes etnias, pero tengo dificultad en el momento de hablar, por ejemplo, el Bubi, el Ndowe, el Bicío, y no puedo hablar, por ejemplo, de la cultura nobonesa con mucha propiedad, no puedo hablar de la cultura Bubi con mucha propiedad, porque hay dificultad de acceder a hablar con gente en Bubi, no sé hablar, pero puedo hablar de la cultura fan. Pero dentro de las entrevistas realizadas hay personas de todas las etnias. Muy bien. Para hablar de la maternidad forzada dentro de lo que es la tradición fan, vamos a partir de lo que es la sexualidad de la mujer fan y de lo que es una persona. En fan, bueno, he introducido muchos conceptos que están en fan, en fan, fan significa hombre, hombre auténtico, a veces se dice fan fan, auténtico, auténtico hombre, auténtico fan, fan, y también introduzco la palabra humor, el concepto humor como persona, que hace referencia al concepto de persona con derechos, deberes y oportunidades dentro del que es el contexto fan. Fan es hombre, auténtico fan, persona, varón. Ndoman ya hace referencia al varón soltero, al varón joven, al varón apuesto, físicamente bien visto. Mina, Mina es mujer, Mina viene de Amin, tragar. El fan no está muy bien escrito, lo he escrito de forma castellanizada, lo digo para la gente que ha estudiado el fan y que sabe escribirlo, no es la mejor forma de escribirlo, pero lo escribo como suena en castellano, un poco. Mina es mujer, Mina viene de Amin, tragar, y un guan. Un guan significa mes, un guan es menstruación, que en fans dicen Mina y en un guan. Un guan también hace referencia a mujer joven, en edad todavía de reproducirse. Un guan es mujer guapa, un guan es mujer sexualmente productiva, es una mujer que a través de los hombres consigue mucho dinero. Nyamot tiene que ver con, significa hombre mayor, hombre responsable, hombre sabio. Nyafam no existe dentro de lo que es la cultura fan. Nyamina es mujer mayor, mujer que está en el perro del climaterio, mujer sexualmente jubilada. Eso era antes, pero ahora hay mujeres que ya, aunque después del climaterio, mantienen relaciones sexuales. Muramot significa hombre rico, que tiene bienes materiales, que tiene hijos, hijas y que tiene esposas. Muramina es una mujer rica que trabaja fincas, cosecha, pero las fincas, los terrenos son propiedad de los hombres, ya sean los hombres de la tribu de procedencia o los hombres de la tribu de matrimonio, en el caso de que esté casada. Muramina es, bueno, ya lo he explicado, y mujer que cría hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas de la tribu. Entonces, vuelvo un poco atrás. ¿Por qué hablo del concepto MOT? Porque, para hablar de persona, derechos, deberes y obligaciones, en la tradición FAM, MOT hace referencia al varón. La mujer es mina, y en el lenguaje diario, siempre que se hace referencia a mina, existen conceptos específicos, pero cuando se hace el concepto a FAM, al hombre, siempre se hace uso del concepto MOT. En la asesoridad de la mujer, existen varios mitos sobre la vagina. He numerado aquí cinco, hay más, pero necesito investigar más. Con respecto a la vagina, existen muchos mitos. El mito de la enfermedad mensual, el mito de la suciedad. Es decir, en FAM, menstruar se llama aqua mequi, enfermarse de la regla, de la sangre. Mequi es FAM. Entonces, cuando una mujer está con la regla, es considerada una mujer enferma. Entonces, es una mujer que está en un periodo de impureza, y tiene que pasar por ciertas prohibiciones, por ejemplo, como no le puede hacer terzas a la otra mujer, porque si no, se le cae el pelo. No puede tocar, por ejemplo, un bebé que acaba de nacer, porque si ha nacido de piel clara, puede ennegrecer su piel. Entonces, cuando una mujer FAM está con la regla, está enferma de la sangre. Es un mito que está latente en las mentes de la gente. El mito de la maldad, el EWU. Bueno, hay un libro que se titula Brujería FAM en Guinea Ecuatorial, que se escribió en 2015. Aunque no se hace referencia dentro de lo que es el EWU, hay varias teorías sobre el origen del EWU. Entre esas teorías, se considera que la mujer introduzco el EWU al pueblo FAM, que es el origen de la maldad. ¿Y cómo lo introdujo? Hay gente que considera que trajo el EWU en la cesta y se lo trajo al pueblo. Hay gente que considera que trajo el EWU mediante la vagina, y cuando llegó a la aldea, el EWU llegó y después de un proceso empezó a consumir, a traer la maldad, se producían muchas muertes, etc. Que tiene que ver con el mito de la maldad. No, que hay gente que cree que la vagina es algo malo, es algo que tiene que ver con la maldad, porque introdujo el EWU dentro del pueblo FAM. El mito del poder de seducción. Hay, en las canciones populares en Guinea, se canta Incluso hay una canción de... ¿Cómo se llama ese grupo? Ese grupo de rap. El Langema Gangster, que la canción se titula E-Condom, E-Condom. Entonces, el E-Condom es, digamos que, ese espacio del cuerpo de la mujer, que si llegas a ese espacio, es capaz de seducirte y conseguir que tú trabajes para ella toda la vida. Ese es otro mito, ¿no? El de la seducción. El mito del miedo, es decir, el bien supremo de la tribu FAM, son los hijos y las hijas, ¿no? Pero llegan al mundo a través de la vagina. Entonces, dentro del mundo FAM, en el parto, por ejemplo, los hombres no participan en el parto, son las mujeres, porque se considera una cosa de mujeres, una cosa super... una cosa inexplicable, ¿no? El proceso del parto, ¿no? La vagina como un espacio de miedo. Luego, también, el mito de la productividad económica, ¿no? Hay un debate sobre el E-Cuele, no sé si está bien escrito aquí, pero yo considero que el E-Cuele era dinero, aunque la gente dice que no era dinero, pero era un símbolo que se utilizaba para la dote, que la dote es un símbolo, pero yo considero que la dote, el E-Cuele, la mujer, quiero decir, la mujer era un bien muy codiciado, y es el bien que se decidió vender, ¿no?, mediante el E-Cuele. Lo demás se vendía mediante el turque y otras cosas, ¿no? El mito de la productividad económica, quiere decir que la mujer, a través de la vagina, consigue recursos, y eso tiene nombres, ¿no? Son decir, A-Jimmy-Bom, A-Jang-Wan, ¿no? Beneficiarse de la anguano, de la menstruación, de la vagina, ¿no?, de la mujer. Incluso hay canciones, por ejemplo, en Fan hay una frase que dice es decir, se considera que el arte de la música es un medio para decir cosas, ¿no?, para hablar de temas importantes. Entonces, siempre haré uso de lo que tiene que ver con la música en el momento de exponer, ¿no? Hay una canción que se llama Basílica, de Celine Samurai. La canción se dice Basílica, yo, yo, Basílica, se dice que la mujer se gana la vida a través de Basílica, ¿no? La vagina como, el mito de la productividad, la vagina como espacio de producción económica. Entonces, como iba diciendo, el bien supremo de la tribu son los hijos, las hijas, porque el Fan, en cuanto aparece, a Tamana y Ong, ¿no?, te preguntan, ¿y tú quién eres? Mano, 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 vale, mano, mano, bu, soy mi nombre, se vale, soy de la tribu, bu, y te preguntan, ¿y quiénes son los se vale? Tú, un atamana y on, dices, hasta llegar al origen, ¿no? Y, digamos, que para llegar a este, para materializar ese bien supremo, que es Atamanayon, rememorar la tribu, necesitas que la vagina haga un trabajo. Entonces, a pesar de que la vagina está rodeada de mitos, hace falta llegar a la, hace falta que la vagina cumpla una función, y esa función es la función de la reproducción. Entonces, dentro de ese conjunto de historias, de mitos, llegar a la vagina es como una especie de ejercer dominio, a pesar de que la naturaleza es un espacio, el fan es una persona que es originaria del entorno de bosque, y el bosque había que dominarla. Entonces, todo lo que tiene que ver con retar a una persona fan, varones sobre todo, es un reto. Entonces, los mitos que tienen que ver con el mundo sobrenatural que rodea la vagina, había que dominarlos. Entonces, los nombres que recibe el acto sexual, tienen que ver con la dominación, pero no porque la vagina sea en sí un espacio que necesita dominación, sino porque se entiende que esos mitos necesitan un dominio. Entonces, he puesto aquí que, por ejemplo, cuando se habla de la mujer pide la virginidad, en guinés se pregunta, por ejemplo, atu, atu es como decir perforar, perdió la virginidad, esa mujer perdió la virginidad porque votó a veñi. Otros nombres que reciben la relación sexual, por ejemplo, suelen ser, por ejemplo, akurufim, akurufim es golpear la pared. Entonces, si las relaciones entre, dentro de las relaciones sentimentales son entre una tribu y la otra, que un hombre salga de una tribu a otra y golpee la pared, es una forma de dominación, ¿no? Aji, mamaji ñi, mamaji momi na ñi, suele ser, aji es comer, aji, aji, follar, puede ser introducir algo con fuerza, ajo ba ñi, dormirla. Hay otra canción que dice, minane jomba ji, ane jomba ñan, hay un movimiento en jinea que es la música que tiene que ver con Kofiu, lo miren, Selin Samurai, Petit Chabar y todo lo demás, cantan mucho, entre las acciones dicen, minane jomba ji, minane jomba ñan. También hay, bueno, otros nombres que son más sentimentales, por ejemplo, se llama akwejin, hacer el amor. Y también los nombres, los nombres del embarazo, reciben nombres de dominación, nombres de dominar los mitos que rodean la vagina. Y suelen decir, donadea minabum, av, es como decir, ofrecer, entregar un embarazo. Es decir, no se entiende el embarazo como esa unión de un ovulo y un espermatozoide, sino un ejercicio de dominación. Ave abum, ake abum, entregar el embarazo. Alum abum, alum abum es lanzar, alum es lanzar, la lanza de la guerra, antiguamente. Añon abum, la mujer después de una relación sexual, añon abum, recibe el embarazo. Entonces, la sexualidad, la mujer fan que, como que, mujer como persona que disfruta de la sexualidad, es un tema tabú, es un tema del que no se habla, ¿no? Entonces, y se relaciona la sexualidad con el climaterio, ¿no? cuando ya no puede ser madre. Entonces, cuando ya no está con la, ya no menstrua, es el periodo en el que se jubila sexualmente, es el momento en que ella ya deja de compartir, literal, deja de compartir habitación con el marido, y es cuando se recluye con los nietos y con las nietas. Sí, aunque poco a poco va cambiando esa situación, ¿no? Que con la ayuda de la medicación occidental y con la ayuda de la mentalidad, también, hay mujeres que ya no abandonan el cuarto con el marido, porque ya no tenga que estar, bueno, con él. Entonces, vamos entrando un poco en el tema, nombres que castigan la homosexualidad en la tradición fan, es decir, la norma, la, la, la ser heterosexual es la norma, ¿no? Hay nombres que castigan que tú seas una persona homosexual, Fame Mina, Fame Mina es un gay, es un hombre gay, un hombre que mantiene sexo anal con otros hombres, que lo mantenga con una mujer está tolerado, pero que lo mantenga con un hombre no. Lo que se llama Fame Mina es una patología, es una enfermedad. Mine Fame, perdón, Fame Mina es un hombre transformado en mujer, es un hombre que deja que otro hombre lleve a cabo ese acto sexual que representa la dominación de los mitos en su cuerpo. Mine Fame no existe. A día de hoy a las lesbianas en Guinea se le llaman Fame Mina para generalizar, pero si existís ese fenómeno, se llamaría Mine Fame, o Bono Fame, o Bono Fame es un hombre débil, Bacabofo Fame, Bacabofo Fame es un hombre criado entre mujeres, sobre todo entre hermanas, ¿no? Y que realiza roles de género, del género femenino. Eye, Eye es un hombre sin erecciones, vamos, que no se le levanta. Lo siento. Ayanven es una mujer que rechaza relaciones sexuales con hombres, que no tolera la penetración con el pene, también se considera una patología. Lesbiana es un neologismo, es una palabra que se ha sacado del español y se ha introducido en fan. ¿Qué es una lesbiana? El concepto lesbiana dentro del diccionario español tiene una definición, pero esos son los nombres, las definiciones que tiene el concepto lesbiana dentro de la sociedad guineana. Dinemam, Dinemam son cosas sucias. Cuando se vea a una lesbiana le dicen, En dinemzomni, porque lo que hace es una, es un, el comportamiento que lleva ahí a cabo es un comportamiento sucio. Me he cansado un poco. Mbombea, bonbom, minabombea, bonbom, hacéis cosas malas. Es también otra forma de identificar el lesbianismo. Esa es lesbiana, son las cosas que se le dice. Mamosan, cosas de vergüenza. En mamosan, minabom, suelen decir. Mamombo, cosas de brujería. Minabaganafam, antoya lesbiana, es una canción también, que significa mujer transformada en hombre. Esa canción se llama Meyeneyawamónica, de Selin Samurai. Entonces es, Minabaganafam, antoya lesbiana, esa canción se puede escuchar en cualquier sitio. Mamigib, cosas de las iglesias, las lesbianas son mamigib, pertenecen a una secta diabólica, se dice. Villaga nebimam, las lesbianas son cosas extrañas, cosas nuevas que no se conocen allí. En sesim lesbiana, es un espíritu. Entonces, cuando se lleva una lesbiana a una iglesia, a una curandería para que se le trate, suele haber un diagnóstico, y el diagnóstico es un sismo lesbiana, espíritu, es decir, que en su cuerpo hay un espíritu de lesbiana. Entonces, hay una contradicción, ¿no?, en los diagnósticos de quién es lesbiana y qué es el espíritu, ¿no? En las iglesias cristianas, pentecostales, etc., en Guinea se dice que la lesbiana tiene en su cuerpo un espíritu maligno, de varón, que elige al azar un cuerpo de mujer y lo ocupa porque lo ama. Pero el hombre que ocupa su cuerpo, como es un pecador y es hombre, también quiere otro cuerpo de mujeres. Entonces, las lesbianas están posidas por hombres en espíritu que hacen el amor con otra mujer, es decir, cuando una mujer lesbiana está haciendo el amor con otra mujer, no es... ¡Uy! Hola. Es decir, cuando una lesbiana está haciendo el amor con otra mujer, no es ella la que hace el amor, es el espíritu que está en el cuerpo de ella. Y luego también las curanderías dicen el espíritu maligno es de varón, pero de un varón blanco porque los negros no son homosexuales. También hay curanderías que dicen que no, no es un espíritu de varón blanco, es un espíritu de varón negro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que comentaba con la danza ya hace poco. Esa enfermedad, el lesbianismo, tiene sus diferentes etapas de curación, pero la etapa, una de las etapas es evoga, es decir, que tiene que convertirse en bungee, luego ya le explicará todo eso, tiene que comer evoga, dormirse en el suelo, pasar un tiempo, hablar con los muertos y que los muertos le saquen del cuerpo el espíritu lésbico y que le coloque otro que evite que otro espíritu lésbico entre en su cuerpo. Otra, si la relacionada con el lesbianismo, el lesbianismo es un virus que se contagia. ¿Cómo se contagia? Si eres amiga de una lesbiana te puedes contagiar, si eres su vecina te puedes contagiar, si compartes espacio con ella, un bar, una acera, un pupitre escolar te puedes contagiar, si conversas con ella también te puedes contagiar, si la miras también. Y la consecuencia de eso es que en gran parte de las mujeres LGTBI viven excluidas socialmente y no hablan con el vecindario, ni siquiera para pedir sal. También se define como un capricho de los ricos, que solo se practica en los países de los blancos, porque a ellos ya les sobra dinero. Nosotros no tenemos dinero de tal forma que no podemos practicar cosas de lesbianas. Y también se entiende que es una secta imposible de abandonar. Si ya entras en la secta lésbica ya no puedes salir de allí. Una lesbiana es una persona bruja poseída por un mal espíritu y los malos espíritus provocan muertes. Los malos espíritus son el evu, son el humbo, son la brujería. Entonces, ¿qué pasa con las lesbianas? Las lesbianas son mujeres que desatan los tabúes sobre la vagina, ¿no? Entonces, cuando se ve a una lesbiana en una acera se suele decir ahí van las lesbianas. Una especie, mujeres ya no son, una especie que le chupa la vagina a las demás. Así se les identifica en las calles, en fan, sobre todo, en castellano también. Las lesbianas son mujeres transformadas en hombres porque dominan la naturaleza y han logrado dominar los mitos que también ha dominado el hombre en lo que tiene que ver con la vagina, ¿no? Y ha llegado hasta el punto de chuparla. Entonces, las lesbianas son personas no son de este mundo, son del mundo de la brujería, del humbo, de la transformación, son del infierno, son blancas, no son guineanas, ¿no? Se dice. Y las lesbianas tienen que ser cambiadas, tienen que, son personas que tienen que pasar por, si se la ha detectado que es una patología, tienen que pasar o por curandería o por las sectas, etcétera. Entonces, en el caso de la maternidad forzada en Guinea, no es noticia que la maternidad precoce existe allí, pero, sí es verdad que, en el caso de las mujeres homosexuales, una forma que tienen de transformarlas es obligarlas a ser madres. Y luego, también, la mayoría de las entrevistas a las 22, la mayoría tiene hijos antes de los 16 y le he enviado unas frases, las frases las he ido sacando de las entrevistas que he ido realizando, ¿no? Para que, a través de ellas mismas, se pueda oír, por ejemplo, qué piensan ellas sobre su cuerpo, sobre la maternidad, etcétera. Sí, por favor. Bueno, esta parte me toca a mí, sorpresa. mi madre me dijo, ¿me oís? ¿Sí? ¿Me oís? Vale. Mi madre me dijo que una mujer que no tiene marido no es una mujer, no es una persona digna de respeto. Otra, ¿vale? Todo esto son comillas, como dice Trifonia, frases sacadas de sus entrevistas. Desde que me quedé embarazada y vine a vivir con el padre de mi hijo, todo cambió. Empezaron a visitarme los familiares, antes no lo hacían, empezaron a saludarme de nuevo, antes nadie lo hacía, ya estaban orgullosos de mí. El embarazo me ayudó mucho. Desde el fondo de mi corazón quería un reflejo mío, quería hacer el papel de la mujer en la tierra, no quería mancillar el honor de la Virgen María. Tuve al bebé porque me dijeron te vamos a ayudar. Mi madre me dijo que me ayudaría. En el pueblo anónés a una mujer sin hijos la tratan muy mal, la desprecian. Yo no quería que me siguieran maltratando, por eso me sacrifiqué. Si eres homosexual y eres madre, te dicen al menos tienes hijo. Tú puedes seguir siendo desgraciada, pero has dejado herencia. Ahora ya no soy una desgraciada lesbiana, no, antes lo era. Ahora soy madre y esposa, ahora soy una mujer. Yo echo de menos mi vida antes del parto, entonces era libre, salía, entraba, nadie me llamaba mamá. Este que está ahí sentado, mi hijo, es una carga, ya no soy yo, ya no soy libre. No te voy a mentir, a veces me pregunto si no es normal lo que yo soy, porque no me siento a gusto al lado, porque me siento, perdón, porque me siento a gusto al lado de otra mujer. Si yo amo a otras mujeres, ¿por qué no es agradable eso a los ojos de Dios? Y con esta yo creo que termino, ¿no? Después de que después de que les diera un niño, aseguraron, me dejarían libre, ya no podría irme, ya podría, perdón, ya podría irme y morirme, no les iba a importar, mentira. El acuerdo era que al dar a luz cuidarían al niño, lo cuidarían. Ahora me han abandonado, si pudiera volver atrás, no tendría a la niña. Mis amigas me dijeron que pasaría. Les ha pasado a todas, a las que son como yo, creí en mi familia y mírame, sola. Bueno, queda en alguna frase, pero es suficiente. ¿Sí? ¿Vale? ¿Ahí? Sí. Vale. Bueno, como les dije al principio, es un tema de reflexión que no tiene conclusiones, cada uno puede, cada una, puede reflexionar dentro de lo que, dentro de los 50 años de Gineco Autorial y a ver si, antes de que cumplamos los otros 50, ¿Sí? 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Tifonia. Bueno, pues, eh... ¿Sí? Gracias.